El Trucero de Rock en Español es una iniciativa que tenemos para innovar y para traer cosas nuevas a nuestra naviera, eventos y también temáticos, donde hemos querido hacer un honor y una oferta al rock en español con un gran tributo. Es un género que abarca toda Latinoamérica. Vamos a tener conciertos de aterciopelados la primera noche. ¿Qué vamos a hacer en el crucero de rock en español? Vamos a oír rock en español, vamos a cantar rock en español, vamos a solearnos, vamos a comer mucho y delicioso y vamos a tomar, vamos a enrumbarnos. Vamos a disfrutar del Caribe, entonces allá los esperamos. La playita, la playita, delicioso. Vamos a tener también con nosotros a Don Teto en un concierto acústico, luego también un concierto tributo al rock en español. Bueno amigos, somos Don Teto y creo que lo que van a poder encontrar en este crucero de rock es unos cuerpos esculturales hermosos, mucho rock en roll, rica comida, una buena cerveza y bueno, va a ser una experiencia fantástica porque en un cante se ha hecho y vamos a cargarnos de que se repita muchísimas veces más. Vamos a tener careoque para que nuestros propios pasajeros disfruten y canten y sean los artistas también. Y vamos a tener una pool party de la mano de Humberto el Gato, donde vamos a zarpar de curazado a la luz de las estrellas, rumbeando y rockeando en la piscina y en la cubierta abierta de Pulmantur para nuestros pasajeros. Zarpamos el día 29 de noviembre de Panamá, Colón y el día 30 de noviembre de Cartagena. A toda la gente de Turismo Super aquí, a Terciopelados. Un super saludo, nos vemos en el crucero. ¿Qué hubo? Hola amigos de Turismo Super, somos Don Teto y los invitamos a que nos acompañen en el crucero de Pulmantur, gracias a Hotales, dedicado al rock. Amigos de Turismo Super, ustedes no se lo pueden perder, tienen que venir, tienen que acompañarnos, tienen que rockear.